i vale vamos a jugar el partido ya mismo nani firma ostras macho nani os acordáis de nadie se estuvo en el valencia qué bueno y no sé si lo tengo agitados y por supuesto que sí y anny meyer usted me lo lo recomendaste vosotros de momento no diego crossa quiere a torres cedido miguel torres de madrid amestoso cancelado debido al partido hay ex psv tenemos que jugar ante él contra el psv el 6 de agosto a la supercopa de holanda persigue la cesión de múlter oferta la y es por ver aceptada bueno necesitamos dinero como el comer pero no me importa si no las recetas no me importa me iría por al faro necesitamos dinero ya tío entonces vamos a ver si el bueno de ruge porque rosales también eso es a ver rosales está pensando el contrato por manchester city holy macho de verdad qué pena el traspaso son 3 con 9 este sí que es un buen traspaso mientras que en el caso de ruge como tiene 29 años 1 con 7 es bastante bastante bueno una cesión no nos interesa porque lo que queremos es dinero si no no vamos a poder comprar nada economía préstamos yo no sé cómo está el tema de préstamos si yo nunca lo he probado dispone de más dinero para fichajes dispone de más dinero para sueldos tiempo extra ampliar dispone de más dinero para fichajes me la puedo jugar así guardando aquí y preguntando a ver si podéis poner más dinero para fichajes si me dicen que no entonces hago entonces me da la opción de hacer un ultimátum y el ultimátum es que o me da más dinero o me voy y entonces es cuando ya me echa el activa cree que ya tiene bastante recursos para hacer tu trabajo más que dignamente pues entonces nada si yo cojo le digo ultimátum me echan me echan entonces no 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 ya he gastado una carta con instalaciones de entrenamiento mira ves están convencidos de que tomarán la decisión al contratarte es que carlos que como no tengo currículo si tuviera un poco de currículo no hubiéramos hecho algo hubiéramos ganado una liga entonces ya pues dirían bueno venga va te vamos a dar un poco más pero el tema de sacar dinero del banco pero estamos sin amortizar y tal esto no tengo ni idea yo creo que yo no lo puedo hacer es el club supongo que si necesito dinero pues lo meten y ya está otra cosa es que me da mucha rabia porque tengo la posibilidad de fichar ahí a a bale por ejemplo solo has dirigido 10 vale sí es verdad que tengo que mover esto aparte que me falta aquí uno bueno vamos a repetir otra vez repetimos no habéis visto quién está jugando mira como base bique aramburo sabio chaval miquel alonso la vaca recarte claudio bravo pero fíjate con sabio tío de madrid ahí está jesuli siempre me ha parecido un jugador mediación por el sevilla pero este me ha merecido siempre un jugador con mucha calidad sin embargo aquí no le dan no se la sube pero sí me ha parecido siempre muy bueno bueno vamos a ver cómo se nos da he cambiado el portero para ver qué tal me ha parecido ¡Gracias! 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 ¡Madre mía, Sterk, tío! ¡Qué emocionata que, chavales! ¡Uff! ¡Le falta de todo! ¡A Sterk! ¡Muy buena clark, eh! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡No está mal! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Dom! ¡No está mal! ¡Muy bien! ¡Uff! ¡No está mal! ¡La Joder ha sido buena! ¡Muy bien! Ah, muy bien. Mira, Vidal, es un burlaco este tío, es un burlaco. Bueno, emocionado, bueno, contento, contento, están haciendo ahí lo que pueden, de momento lo que pueden, hemos terminado al final, creo que bastante bien, y se nota que estamos cogiendo la forma, estamos muy, muy en todo. Ah, ese tío es muy fuerte tío, me pasa. No sabe, Prieto ha salido. No, 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 no. Qué golazo. Buen día. Buen día, buenísimo, pase ahí de Kenneth Pérez, buenísimo. Bueno, pues vamos a poner, vamos a ver, teníamos a Emanuelson por la izquierda, teníamos a Bermalen de central junto con Heitinga. Están, lo está haciendo muy bien, entonces puede ser que a lo mejor hay que cambiar a los que están hechos por Boya. Babel, de delantero, y Di María por la izquierda, por Snyder, que es su posición. Y Sterk, lo que pasa es que el pobre hace lo que puede, aquí vamos a poner a Maruelson. Vale, Rosales también está saliendo, está haciendo, a ver, a mí me parece que está haciendo un buen partido, lo que pasa es que aquí le ponen 6, pero sí está haciendo un buen partido. Venga, otro regalo de cambios. Ahora sí, ahora sí, antes no. Demol, Ogararu, Heitinga, Bermalen, así. Y en el centro del campo esos tres. Modric, Maduro, y Zambrano lo voy a dejar para más adelante porque es que no me fío. Y ahora ponemos en largo, porque Babel es rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo veo a Kerec Pérez y Modric los dos juntos. Lo estoy viendo, eh. Se estoy viendo ¡Gracias! Es que encima estamos atacando sin parar Ha sido flojo Pero porque nos están dando esta puntuación Pues porque ha habido jugadores Que han tenido más interacción que otros Pero ha estado bien Ha estado bien Puede ser que a lo mejor la Real Sociedad También esté a medio gas Pero fíjate Vidal y Pérez En mi equipo A ver, que no se relajen Arturo Vidal En tres partidos Este va a ser la segunda vez Que está como mejor jugador Pues nada Yo la verdad es que este era un partido Que consideraba que podíamos perder Yo digo, bueno Se puede perder y ya está Pero al final no No se ha perdido Es el objetivo Plicria No tengo que ser solo rumores Vale, los siguientes jugadores han entrado bien durante el mes Es Lindenger Heitinga Y Schneider Hombre, Schneider A ver si se ponen las pilas Babel Tayep Que este Y Verhoef Verhoef No Bueno ¿Qué vamos a hacer? Me da miedo No tener dinero Para comprar Está lesionado un esguince de ligamento de rodilla Para intentar buscar un balón Está de baja entre dos y tres meses Lo único que se puede hacer Es que vaya un especialista Pero que fuerte Esguince de ligamento lateral de la rodilla Por intentar Esguince de ligamento Bueno, pues Pues nada Se nos ha aborto Acaba de llegar y ya Se nos muere La venta de Carlos Vela Rosales acepta Oye, oye, oye Oye, oye Acepta las condiciones con el Manchester City Hizo saber que Styleux Hacen la posibilidad de jugar En una liga de mayor calidad No al mal Bueno Pues eso es A ver Hay que esperar Me parece que hay que esperar Que le den pasaporte Tienen que esperar el permiso De trabajo Por allá Tal, tal Tal, tal Va a hacer aquí El joven del Arsenal Francis Fábregas Fíjate Intocable No venderá a Ronaldo Fiché que habrá propuesto Permiso de trabajo Ahí está El número 6 de agosto Ostras, tío Una semana entera Y mientras tanto Yo como compro la peña Ay, qué pal Bueno A ver si este hombre Tarda en Rotación Rotación, sí Ganberro 2,400 Quieres Te voy a dar 2,400 Y te voy a dar 8 Fíjate Prima por partido 2,900 Prima por gol Un poquito menos Porque se entiende Que no vas a marcar Tantos goles Esto está muy bien 4 años Sería Sería 1, 2, 3 7, 8, 9, 10 Así 4 años Entiendo que es esto así Mira, rotación No Pues me voy a meter Primer equipo Y así entonces Ya te puedo pagar Un poco más Qué goliz, tío Es 615, 800 Imagínate O para que me digas Que no ahora Yo no sé si La duración del contrato Claro, es que Esta cuenta Como un año también O sea 2006 2007 1 8 2 9 3 Y 4 Y yo creo que Lo estoy haciendo bien Bueno, vamos a ver Porque Bale también Tiene que aceptar El Ajax Está Siguiendo Al Hats Bale Otro que también Está muy bien Pero derecho Jugadores Debe escribir Jugadores Ah, esto es la Champions Que tenemos que jugar Dice Al menos Estos jugadores Deben proceder De la cantera Del Ajax Y debe haber 4 jugadores O más Que hayan pasado Más de 2 años Entrenándose Con cualquier equipo Antes de cumplir Los 20 En Holanda Se le ha pedido Y escribir Un máximo De 25 jugadores Vaya En este caso Bueno, luego Después lo miramos El partido Azul y Saga De Copa de Campeones Se televisará Crossa Vale Pues vaya De entradas Está mal Pero tiene marcaje Tiene remates Le falta salto Pero no está mal Vale Vale Pues vamos a hacer Esto Jóvenes Vamos a guardar Vamos a guardar Lo vamos a hacer Y lo vamos a dejar Responder Bueno Vamos a ver Porque aquí La verdad es que son Todo Jugadores Aquí sí que nos piden 25 solamente Entonces aquí Hay que elegir bien Qué jugadores queremos A ver Portero Este Y veis que pone Mínimo dos jugadores Entrados por el Ayas Mínimo cuatro jugadores Entrados en Holanda Así que en total Son seis Y aquí se ve la diferencia Este es canterano Jugador de cantera Del club Y jugador de cantera Del país Es una forma de proteger Para que no juegues Con jugadores extranjeros Sino que también tengas Como mínimo En este caso Seis Tienen que ser Del país Vale Pues tenemos Este portero Tenemos Tres porteros Hay que poner Así que Este Y este Tres porteros Griegera Gitinga Stamm Vermalen Este Maduro Maduro Ogararu Emanuelson Davies Por ejemplo Don DeVol Modric Schneider Mitea Este 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 Deciocho Estén Estén Levis 21 Me he saltado aquí O unos cuantos Como por ejemplo Arturo Vidal Como por ejemplo Marcelo Sosa Como 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 Di María Ricardo Ricardo Clack Ogararu Carlos Arturo Vidal Por su Tiente Gabri Poner otro Lateral Más O Ponemos A Otro Delantero Más Tenemos Andrés Sí Creo que Vamos a dejarlo Así Y Giovanni Dos Santos No sé Si ponerlo Como luego Después se puede Cambiar Gabri Vamos a poner A Gabri La verdad es que Está muy bien Mínimo de 14 Jugadores 4 Tenemos 14 Y 2 9 Son muchos jugadores Del país De momento Luego después Cuando llegue La segunda fase De la Champions Entonces podremos Podremos Hacer cambios Yo creo que sí Se podría quedar así Y me sabe mal Por Checo Me sabe mal Por Checo Nos lo quedamos Así Vale Ya está Buah Otro partido Pues nada Lo vamos a dejar Aquí Yo no sé Si me están Viendo los partidos Un poco Uno encima De otro La Supercopa La Supercopa Es el 6 Este partido Lo tenía que haber Quitado Porque ahora Ahora me viene De encima De encima A Rugger Y a Rosales Y sacamos algo De dinero Y fuera Y ya está Por este jugador Es por el que Podríamos sacar Más dinero Y estaríamos Hablando De a lo mejor Puede ser Estaba pensando Yo más de 20 millones Pero no sé Yo si me los van a dar Tengo mis dudas Porque aquí no hay inflación Como Como en la liga Normal Bueno Nada jóvenes Lo vamos a dejar aquí Voy a guardar Y nada Con la tontería Se me ha hecho Casi una hora Espero que hayáis disfrutado Como siempre digo Me podéis comentar Lo que deseéis Y os espero aquí En vuestro canal Juegos Paredos Hasta más ver